En este vídeo vamos a tratar el tema de la aleatoriedad en el modelo de regresión lineal múltiple y en particular vamos a ver cuáles de los elementos que tenemos en esta ecuación del modelo teórico son aleatorios y cuáles son constantes. Vamos a empezar por este de aquí, beta. Beta, como recordamos, es el vector que recoge los coeficientes que en la realidad, en el modelo teórico, relacionan las variables que están en esta matriz X, que son las variables explicativas, con la variable dependiente Y y se supone que estos coeficientes, que son desconocidos, además son los vectores constantes. Existe una estructura constante y desconocida que relaciona las variables explicativas con la variable dependiente. Bien, por otra parte, esta matriz X, que contiene las variables explicativas, además de la columna de unos, bueno, podríamos pensar que es una matriz aleatoria, pues no. En el modelo de regresión lineal múltiple, uno de los supuestos que se hace es que esta matriz X, que también se llama matriz de diseño, recoge valores que han sido seleccionados con anterioridad previamente, es decir, antes de seleccionar o de obtener los valores de la variable dependiente, se supone que hemos elegido a priori cuáles son los valores que van a tomar las variables explicativas y en ese sentido se supone que esta matriz X es también una matriz constante. Existen modelos de regresión más complejos en los que esta matriz X es aleatoria, pero en este modelo básico vamos a suponer que efectivamente esta matriz X también, esta matriz de diseño X, es una matriz constante y por tanto este producto X por beta es un elemento constante, es un vector, de hecho, constante en el modelo de regresión lineal múltiple. Bien, ya sabemos, por otra parte, que Epsilon, este vector de los errores, es un vector aleatorio, eso lo sabemos desde que comentamos las hipótesis de Gauss-Markov, es un vector aleatorio y además, dichas hipótesis, pues nos explican cómo es el comportamiento aleatorio de ese vector. Recordemos que la primera hipótesis decía que la esperanza de cualquier término de error es cero y esto es así para todo i, la segunda decía que la varianza de cualquiera de los términos de error es igual a sigma cuadrado y esto es así también para todo i y en tercer lugar que la covarianza de cualquiera de los términos de error, Epsilon y Epsilon, J, siempre que sean distintos los índices i, J, es cero, por tanto pondremos aquí para todo i distinto de J. Bien, ahora que ya conocemos que es un vector aleatorio, podemos escribir estas hipótesis de Gauss-Markov de otra manera, esta primera hipótesis, vamos a ponerla de otro color, esta primera hipótesis la podemos escribir así, podemos decir que el vector aleatorio Epsilon tiene una esperanza matemática que es nula, este cero obviamente es un cero vector y estas dos hipótesis, la segunda y la tercera, las podemos escribir en una sola hipótesis que dirá que el vector de los errores Epsilon tiene una matriz de covarianza cuyos términos de varianza son sigma cuadrado y cuyos términos de covarianza son cero, es decir, es una matriz de la forma sigma cuadrado por la identidad, es decir, una matriz que es nula en todos sus términos salvo en los de la diagonal que son sigma cuadrado. Bien, bueno, pues esta aleatoriedad del vector de los errores se contagia prácticamente a todo el modelo de regresión, en particular dado que Epsilon es aleatorio y x por beta es constante, este vector y, el vector que recoge los valores de la variable dependiente es claramente un vector aleatorio. Y además la aleatoriedad de este vector vendrá dada por la aleatoriedad de este vector Epsilon. Vamos a ver cómo podemos obtener muy fácilmente el comportamiento aleatorio de y a partir del comportamiento aleatorio de los términos de error. Dicho de otra forma, vamos a estudiar el vector aleatorio I y más en particular vamos a calcular en primer lugar su esperanza y después su matriz de covarianzas. Podremos decir que la esperanza del vector aleatorio I, no tenemos más que sustituir I por x beta más Epsilon, aquí tenemos la esperanza de una suma es la suma de esperanzas, por tanto la esperanza de x beta más la esperanza de Epsilon y ahora tendremos aquí la esperanza de x por beta, como x por beta hemos dicho que es constante, la esperanza de una constante es la propia constante y si las hipótesis de Gauss-Markov se cumplen la esperanza de Epsilon es cero, por tanto esta es la esperanza matemática del vector I. Esto nos llevaría también, dado que la esperanza de I es igual a x beta, podríamos decir que el modelo teórico en lugar de decir I igual a x beta más Epsilon, podríamos decir que I es igual a la esperanza de I más Epsilon, lo cual nos hace ver que el modelo teórico de regresión nos dice que el valor de la variable dependiente es por una parte la esperanza matemática más un cierto error aleatorio. Bien, por otra parte vamos a estudiar la matriz de covarianzas de este vector aleatorio I, no tenemos más que escribir aquí donde dice I, sustituimos por x beta más Epsilon y recordamos que la matriz de covarianzas de una suma, uno de cuyos elementos es una constante, es la suma de la parte variable, vale, así que esto será igual a la covarianza del vector Epsilon, es decir, por las hipótesis de Gauss-Markov, sigma cuadrado por I. Luego en efecto vemos que la aleatoriedad de Epsilon se contagia ahí y que además nos permite, mediante la aplicación de unas sencillas reglas sobre la esperanza y la matriz de covarianzas, calcular la esperanza y matriz de covarianzas de cualquier otro vector relacionado con él. Vamos a ver otro ejemplo. Estudiemos por ejemplo el vector de las estimaciones de I. Sabemos que este vector se puede obtener a través de la matriz H haciendo H por I. Bueno, pues la esperanza, obviamente este vector es un vector aleatorio, dado que I es aleatorio como hemos visto aquí y por otra parte que la matriz H es constante, constante por aleatorio es algo aleatorio y por tanto vamos a ver cuál es la esperanza de ese vector aleatorio. Será la esperanza de H por I, esta H es constante, recordemos que depende solamente de X, como X es constante H también lo es, esta H puede salir por la izquierda, H por la esperanza de I y como acabamos de ver la esperanza de I la tenemos aquí, es X por beta y por último recordemos que el producto H por X será igual a X, por lo tanto obtenemos que también la esperanza del vector de estimaciones de I es igual a X por beta. Por otra parte, la matriz de covarianzas de este vector se puede obtener sustituyendo estimaciones de I por H por I. Aquí tenemos la matriz constante H, sabemos que puede salir de la covarianza sacándola por la izquierda como está y por la derecha traspuesta, con lo cual queda H por la matriz de covarianzas de I por H traspuesta. La matriz de covarianzas de I la hemos obtenido aquí, es sigma cuadrado por I por H traspuesta y ahora vamos a ver que cosas podemos hacer, para empezar, la matriz de identidad que está multiplicando aquí la podemos eliminar porque al estar multiplicando no tiene efecto, este escalar lo podemos sacar por ejemplo al principio y nos quedaría igual a sigma cuadrado por H por H traspuesta, pero recordemos que la matriz H es la matriz simétrica, por lo tanto podemos quitar esta traspuesta y también que es idempotente, H por H es lo mismo que H, con lo cual obtenemos el resultado final, que es sigma cuadrado por H. Igualmente podríamos hacer lo mismo con el vector de los residuos E, que recordemos que es igual a M por I y obtendríamos el comportamiento aleatorio del vector de los residuos a partir del comportamiento aleatorio del vector de los valores de la variable dependiente. Bien, quizás el que más nos interesa de todos es el vector aleatorio B. El vector aleatorio B, que recordemos se calculaba así, X traspuesta por X a la menos 1 por X traspuesta por Y, es en efecto un vector aleatorio porque si nos fijamos, esta parte primera es una parte constante, esta parte es constante y como hemos visto esta parte de aquí es aleatoria y además sabemos cuál es su comportamiento bajo el supuesto de las hipóteris de Ausmarko. Por tanto este vector B es un vector aleatorio y vamos a calcular por tanto cuál es su esperanza matemática. La esperanza de B será igual a la esperanza de X traspuesta por X a la menos 1 por X traspuesta por Y. Todo este bloque de aquí es un bloque constante, con lo cual lo podemos sacar por la izquierda, X traspuesta por X a la menos 1 por X traspuesta por la esperanza de Y, que recordemos, vamos a verla aquí arriba, la esperanza de Y la tenemos aquí, la esperanza de Y es X por beta, con lo cual podemos sustituir aquí, la esperanza de Y por X por beta y entonces observando lo que nos queda vemos que tenemos una matriz X traspuesta a X premultiplicada por su inversa, esta es la matriz de identidad y obtenemos el resultado final que dice que la esperanza del vector B es igual a beta, lo cual nos dice que como nosotros usamos B para estimar beta, es decir, como B es un estimador de beta, resulta que este estimador B es un estimador insesgado con lo cual sabemos que por término medio acierta con el parámetro, en este caso con el vector parámetro que pretende estimar bueno, pues ya tenemos una primera buena noticia, claro, como decíamos cuando hablábamos antes, las consecuencias de Gauss-Markov no es lo mismo ser insesgado y equivocarse por poco que ser insesgado y equivocarse por mucho ¿cómo podemos ver cuál es la precisión de este estimador? Pues la precisión de este estimador B de beta la podemos analizar a través de su matriz de covarianzas la matriz de covarianzas del vector B mide cuál es la precisión de los componentes de este B, es decir, de la estimación de alfa, de beta1, de beta2, de betaK bueno, pues no tenemos más que sustituir B por su expresión, que es x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta por y y comprobar una vez más que esta parte de aquí es constante, por tanto la podemos sacar por la izquierda como está y por la derecha traspuesta y obtendríamos x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta, recordemos que la covarianza de y era sigma cuadrado por y y nos falta ahora trasponer x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta eso es, y ahora vamos a operar con esto y nos quedará x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta este sigma cuadrado lo podemos colocar aquí al principio, sigma cuadrado porque es un escalar la identidad la dejamos como está y ahora vamos a trasponer esta matriz, empezaremos por la derecha x traspuesta traspuesta que es x y después nos queda x traspuesta por x a la menos 1 traspuesta sabemos que el orden de inversa traspuesta es el mismo que traspuesta inversa, nos da lo mismo hacer primero la inversa y luego la traspuesta aquí al revés y que como esta matriz es simétrica pues el resultado es la misma matriz, así que nos queda x traspuesta por x a la menos 1 en consecuencia, como aquí tenemos una matriz x traspuesta x multiplicada por su inversa esto es la matriz identidad y el resultado final es que la matriz de covarianzas del vector b es igual a sigma cuadrado por x traspuesta por x a la menos 1 bien, es decir, en esta matriz que será una matriz de tamaño k más 1 por k más 1 tendremos aquí la varianza de a, la estimación de alfa, la varianza de b1, etc, etc hasta la varianza de bk nos encontramos una vez más con el problema que teníamos cuando hablábamos de las varianzas de a y de b1 en el caso del modelo de regresión lineal simple, ¿y cuál es ese problema? pues que este elemento es un elemento desconocido porque esto es simplemente la varianza de los errores que aparece en la segunda hipótesis de Gauss-Markov y que si queremos calcular la matriz de covarianzas de b, pues no podemos hacerlo lo único que podemos hacer es tratar de estimar este sigma cuadrado bien, pues en el próximo vídeo vamos a ver cuál es una razonable estimación de este sigma cuadrado y veremos cómo sustituyendo esa estimación en esta fórmula llegamos a una estimación de esta matriz de covarianzas y a partir de ahí a los conceptos de error estándar de los estimadores